Que el Calderón publica video que muestra su inmillonaria adquisición automovilística lujo. Uno de los gastos más recurrentes de las celebridades, y en las que éstas no tienen reparo alguno en desembolsar millones. Es el que tiene que ver con los autos. En este grupo está la influencer Que el Calderón. Y es la egresada de derecho subió recientemente a internet imágenes que muestran su lujosa y millonaria adquisición vehicular. Se trata de una camioneta de la marca Jeep, un Urangler. Una máquina que al día de hoy es posible encontrar en los concesionarios de la firma por un valor cercano a los 55 millones de pesos en su versión 2022. R una millonaria compra de parte de que el Calderón que dejó sorprendidos a sus más de uno, ocho seguidores en Instagram. Y como no, se trata de un modelo de camioneta que es de los más apetecidos por el mundo tuerca. Comodidad, tecnología, confiabilidad y, sobre todo, estilo, son parte de las características que más destacan del Jeep Urangler que acaba de adquirir Que el Calderón. Mira las imágenes. Tres. 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 ¡Gracias!